En el horno Tu mamá me dice una mamada que dije madre 4 con 4 Tu padre es bésil, tu padre es bésil Se superó para ser el imbécil perfecto Muy buena, muy buena ¿Ah? ¡Estamos en la pina de circular! El estilo se desplasta y ¿quién va a aparecer? Obviamente que alcanza, pero al parecer Obviamente le encanta y yo que voy a hacer Que te pongo al cuatro patas y me empiezo a mover Te empezás a mover porque empezás a correr Porque yo soy cuatro patas, un animal que te puede comer Porque sabés que contigo no podés enreveser Te puedo comer porque la presa, ¿no lo ves? No lo ves y no lo entendés, es un animal, no servís para nada, no haces Obviamente yo te quiero mostrar, veo un animal a cuatro patas, él le busca andar Ey, que decís que el animal no sirve para nada, si hasta la lombriz sirve, que vos no entendés nada Porque sabés que yo improviso y vos a la escuela fuiste solo para hacer machetes No sé que querés hablar sobre los machetes, obviamente que este puto acá no arremete En su mente no entiende que lo vengo a suerte, solamente lo mate, lo dejo como un soquete Ey, la lombriz sirve para la carnada, también para el ecosistema que hace que vos respires Porque sabés que vos no sos nada, porque yo respiro gracias a la planta que sobrevive La planta que sobrevive no te viene a ayudar, y menos esa planta de la que vos decís que fumás O tomás, o aspirás, o que venís a dar a los demás, solamente te atragantás con el aire que tirás Ey, yo me atraganto con el aire que tiro, pero nunca me canso de decir lo que digo Porque sabés que aunque yo me planto, yo fumo lo que planto, por eso... Obviamente que no entiende, obviamente que este no entiende En su remera dice 19, 3 más con el 66, tu vieja es 69 Ey, dice el 66, le falta un 6, porque sabés que conmigo vos ya perdés Le falta un 6 porque yo soy la muerte, la que vos le tenés miedo hasta cuando duerme Yo no le tengo miedo a la muerte, no le tengo miedo a vivir, obviamente que soy fuerte Ante todas las circunstancias yo soy elocuente y no rapeo con pelotudeces como este No rapeo con pelotudeces, pero yo rapeo simplemente, no hablo idioteses Porque sabés que yo no doy vueltas, yo rapeo, me planto y... No sé qué te preocupas, no sé qué venís a acordar, obviamente que las cosas no las podés redascar Obviamente que usted planta cuando la chica que viva a ver no te deja atrás Aplauso, jurado, la cuenta de 3, 2, 1, réplica ¿Qué pasa? ¿Como es el resultado? ¿Encés a que terminó? ¿Encés a otro? ¿A veces sacó toda una? Sí, a mí, a mí... ¿A veces termina una? 3 entra acá, 1... ¿3? No, 4 son. 1 minuto 20 ¿4 entra acá, una? No, esa es la misma Son cuatro líneas para redactarte Tres, las que tengo que mostrarte Son dos segundos de vida los que van a quedarte Y una sola es perfecta para asesinarte Una sola es perfecta Pero yo soy el perfecto así que te equivocaste Porque sabes que conmigo te enfrentaste Te di réplica y entonces la tercera te cagaste Cosas que vos nunca contaste No diste réplica porque tenés algo que dar Solamente porque te cagaste Ey, yo no tengo nada que dar Tengo algo para contar Que vos sos un pelado, coche y nada más Conmigo vos te pelaste Para decir que tenés confianza Pero eso no es la verdad Yo no me pelo contra nadie Solamente pelo y espero y espero y espero a los demás Yo no desespero cuando tengo que enfrentarte Vos sos un freestiner más que no suelo quedaste Ey, soy un freestiner y punto Entonces sabés que vos sos un puto Porque con la base yo te dejo puto Oh, muy puto porque vos sos un puto Última para cada uno No venís que solamente en el rap te digo que perduro Yo vengo con algo de más Y te digo que yo siempre camino sobre el muro Ey, vos caminás sobre el muro Es verdad, vos viniste de más en el rap Porque vos sabés que conmigo te empretaste Y después de primera te vas Amplausos Por favor, increíblemente jurado, gordo y un negro 3, 2, 1 Pasa Blow Amplausos para Blow Blow está en segunda